¡Avento! A mi patria Bolivia, que quiero con pasión A mi patria Bolivia, que quiero con pasión La llevo en mi corazón, y le doy mi inspiración Quiero a mi patria Bolivia, como la quiero yo Quiero a mi patria Bolivia, como la quiero yo La y la 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 la, la y la 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 y la 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 la, la y la 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 Quiero a mi patria Bolivia, como la quiero yo ¡Viva Bolivia!